Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar torta con mermelada de frutos amarillos. Les voy a enseñar a preparar una torta que yo le hago a mi familia, muy, muy rica. Y quiero que ustedes vean cómo se prepara, es hecha en olla y la vamos a hacer juntos. Hola chicos, para los que no me conocen, mi nombre es Shirley Escobar y como les había dicho, hoy vamos a preparar una torta casera y una mermelada de frutos amarillos. Comencemos con, les voy a mostrar, esto es un mango maduro, mango tommy maduro, solamente uno. Tenemos acá piña, una piña pequeña picada en cuadritos, el mango también. Y por aquí tengo unas tres naranjas, jugo de naranja ya exprimido. Bueno, las hecha en estas cocas porque no tengo toppers, no tengo, ¿cómo se dice?, contenedores iguales. Entonces vamos a continuar echando el jugo de naranja en la olla, lo vamos a preparar en esta olla, y el mango, y le vamos a poner la piña, y lo vamos a poner a cocinar. Bueno, esto porque no me quiere prender. ¡Ay, puta! Es grosería, dije grosería. Bueno, ya pusimos acá la piña, el jugo de naranja y el mango. Luego le vamos a poner esta cantidad de azúcar. Solamente esta, y luego lo dejamos que vaya hirviendo. Luego, en esta coquita vamos a poner, hacer lo que es la torta. Vamos a hacer tres huevos, me gusta ponerle tres huevitos de los rojos. Miren, vamos haciendo aquí. Y luego, los vamos a batir con esto. Vamos a batir mucho, 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 que quede bien batido. Ahora que luego, le pongamos la harina de trigo, la azúcar, la leche, el polvo para hornear, y la mantequilla. Eso cansa. ¡Uh! Me cansé. Por acá vamos a poner a retir la mantequilla. Vamos esto por acá. Esto sucio por aquí. Y vamos a untar la olla. Acá vamos a hacer la torta. Entonces la voy a llenar de harina. Primero le ponemos mantequilla por dentro, bien untadita para que la torta no se nos pegue. Y luego le echamos la harina. Que nos quede bien, bien, bien empabonadita. Miren cómo queda esto. Así se ven. Miren que nos queden los ojos por acá, que se derrita. Vamos a echar harina de trigo. ¡Uh! Estoy haciendo fiesta en la cocina. ¡Ja, ja, ja! Listo. Debe quedarnos más o menos así. Creo que le eché mucho, pero bueno, no importa. Mientras tanto yo me limpio acá las manos para que pueda ir revolviendo lo siguiente. Lo próximo que le voy a poner es dos vasos de harina de trigo. Dos vasitos de esta. Yo le pongo, pues siempre hago esta misma medida cuando quiero prepararle tortas a mis hijas. Entonces luego la revolvemos un poquito para que vaya quedando mezcladita con el huevo. Y luego le ponemos la leche. De leche también le estoy poniendo dos tazas de leche para que me quede sueltecita. Estoy haciendo un desastre en la cocina. Obviamente ahorita voy a limpiar para que todo me quede súper, súper limpio y organizado. Esto siempre está pesadito, pero lo voy a batir muy bien para que me quede bien espesito. Luego de batirla muy, muy bien le vamos a poner una cucharada de polvo para hornear. Este es el polvo para hornear que yo utilizo. Y acá tengo esta cucharita que es con la que vamos a preparar la cantidad de polvo para hornear. Bueno chicas continuamos con la azúcar. Le voy a poner la misma cantidad de azúcar, o sea dos tazas de esto de azúcar para que no me quede tan simple. Mirad, una y dos. Y seguimos batiendo. Bien, 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 bien hasta desminuir que quede bien batida la azúcar en la torta. Bueno, fíjate el travieso. Bueno, luego le vamos a poner la mantequilla que ya está derretida. Es una barra de mantequilla, una libra. Bueno, no sé, espero que no vaya a quedar bien buena. Bueno, esta opción ya sería de su preferencia. Ahora, yo le pongo sal, unos punticos de sal, como para que no me quede ni muy dulce. y se atenúe el sabor del azúcar con un puntico de sal. Miren como va quedando esto espectacular. Jeje, delicioso. Y también, por último, le vamos a poner unas cucharaditas de esencia de vainilla para que quede con muy buen sabor. Listo. Revolvamos. La clave está en revolver, revolver y revolver muy bien. Batirla para que ella pueda quedar bien esponjosa. Bueno, mis amores, mientras esto se está haciendo, yo voy a revolver la mermelada que me está quedando delicioso. Y yo quiero probar esto un poquito. Mmm, está quedando muy rica. Muy muy rica. Pero quiero ponerle un poquito más de sal. Eso es del gusto de cada persona. Depende de como te guste. Asimismo, la puedes hacer. Y ya. No batamos más. Vamos a retirar esto del fuego. Vamos esto por aquí. Hagamos esto. Y vamos a ponerla en este fondo. Miren como quedó. Ya se ven las burbujas. Y ya. Y ya. Y la preparación de esta torta demora más o menos entre 45 minutos y una hora. Una hora para la persona que de pronto quiera prepararla. le gustaría hacerla en su casa. Este es el tiempo más o menos que se demora en prepararse esto. Bueno, y la ponemos a un hueco muy 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 bajito. Que no se nos vaya a quemar. Porque una torta quemada sabe fea. Le ponemos la tapa. Está por aquí arriba. Y la tapamos y la dejamos ahí durante 45 minutos, una hora. Mientras que nuestra mermelada se está haciendo. Esto es delicioso, chicas. Háganlo en su casa. Muy rico. Listo. Y vamos a esperar 45 minutos para que nuestra torta y nuestra mermelada quede espectacular. Espero que les guste, que lo hagan en su casa. Espero que hayan disfrutado el video. Ahorita les muestro cómo quedó. Y síganme en mi canal. Denle like a este video. Suscríbanse. Chicas, es gratis para que sigan viendo más cositas y más recetas. Hola, mis amores. Miren, ya quedó mi torta. Así queda. Súper esponjocita. Ya les voy a mostrar cómo termina. La voy a emplatar. La voy a montar en este plato que tenemos en mi casa. Que lo compré precisamente para esto. Para poner las tortas. Esperemos que me salga. Porque... Está... ¡Wow! Miren qué belleza cómo queda. Y huele... ¡Uff! Espectacular. Bueno... Queda un poquito quemadita, pero esto se lo podemos quitar con el cuchillo. Y miren cómo queda. Delicioso. Nos vamos a quitarle esta porqueta que tiene por encima con el cuchillo. Y acá le podemos poner la mermelada de frutos amarillos que ya habíamos preparado para ponerle. Ya les voy a mostrar cómo queda. Uy, qué rico. Esto se ve. Espectacular. Y esto lo podemos poner aquí. Y miren, así queda nuestra mermelada. Súper espesita. Deliciosa. Tiene una textura muy, pero muy rica. Y pongámosela encima. Y así nos queda nuestra tortita casera. Queda un poquito chorreadita, pero ustedes no se imaginan qué sabor tan espectacular. Y ya les voy a mostrar cómo se ve mi torta. Miren cómo bota humo. Deliciosa. Ay, se está cayendo. Súper rico. Tenemos otro plato. Miren, provechito. Vamos a probarla. Bebe. Bebe. Mmm. 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 Deliciosa. Demasiado rica. Hágale. ¡Ah! ¡Tristes! todos están súper 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 felices porque estamos compartiendo tortita en la casa y esto está delicioso bueno chicos bueno chicos hasta aquí este vídeo de haciendo una torta de frutos amarillos en mi casa con mi familia compartiendo delicioso síganme en mi canal denle like y suscríbanse por favor suscríbanse que es gratis y les mando unos besos de gigante se me cuidan mucho y nos veremos en un próximo vídeo